Fashionopolis es un recorrido por los daños colaterales de la industria de la moda. Una industria que cada vez nos vende ropa más de usar y tirar y que en no pocas ocasiones lo hace ignorando los más básicos principios de derechos humanos y gestión medioambiental. Una ropa además que vende a unos precios sospechosamente ridículos y también nosotros como consumidores tenemos alguna responsabilidad por el hecho de comprar. Nada Thomas es periodista especializada en diseño y moda y tiene un interés muy especial en los temas de sostenibilidad. En este libro nos hace un recorrido por la industria de steel prácticamente desde hace más de dos siglos cuando se inventa el telar mecánico pasando por toda esa etapa en la que este proceso se industrializa con la máquina de vapor y se tiene entonces una producción verdaderamente masiva en centros como Manchester que por entonces era conocido como cotonópolis en referencia a la producción a la grandísima producción que se hacía en la ciudad de prendas de algodón hasta llegar al mercado actual un mercado absolutamente globalizado con producciones masivas en países de bajo coste. Las condiciones laborales de este sector han tenido sus altibajos y a medida que se corregían esos abusos al principio de los trabajadores y se iban haciendo legislaciones más restrictivas pero también más justas llega un momento en el que la situación da un vuelco a raíz de primero del GAT del acuerdo de tarifas el acuerdo lancelario y luego de la creación de la organización mundial de comercio. A partir de entonces se produce una desbandada masiva de la producción de estos lugares hacia países de bajo coste y entonces todo lo que se había ganado digamos que prácticamente desaparece y toca volver a empezar de cero. La obra de Thomas tiene datos interesantísimos y cifras que hacen pensar. Por ejemplo el 90% de toda la ropa que usamos en el mundo está hecha a partir de dos fibras algodón y poliéster y prácticamente todo ello acaba en el basurero. Otro dato interesante es que hasta finales de la década de los 70 el 70% de la ropa que se consumía en los Estados Unidos estaba fabricada allí. Hoy en día ese porcentaje es inferior al 2% y esos grandes complejos de fabricación de textil que existían en su día han pasado a ser ciudades fantasma. Y otro más en la ciudad de Nueva York el 6% de la basura generada cada día es ropa. Afortunadamente la autora nos deja ver un poquito de luz al final del túnel como por ejemplo la ecología casi la radicalidad ecológica de las colecciones de Estela McCartney o la empresa española Genology que con su tratamiento muy innovador por láser hace que el desgaste de la tela vaquera se haga con una reducción drástica del agua utilizada. Este libro además de aportar información interesante y en profundidad es un removedor de conciencias. Si te interesa la moda creo que deberías leerlo.